El abogado Ernesto Cedeño presentó un escrito al Procurador Rigoberto González, Procurador de la Administración. Linda Brana nos dice de qué se trata. Adelante, Linda. Explicó que esta solicitud la hace en base a que el Procurador de la Administración, Rigoberto González, pues mandó una nota al director de la Junta Directiva de la Caja de Oro, indicando que se constituya, pidiendo que se constituya como parte en esta investigación, en donde se menciona a directivos de NesTV y periodistas. Escuchemos al catedrático y abogado Ernesto Cedeño. Es una solicitud formal para que vigile la conducta del señor Contralor General de la República, así como el Procurador General de la Nación. Ha tenido bastante efervescencia y motivación para vigilar la conducta al gerente de la Caja de Ahorro. Y motivándola a que se constituya en parte al gerente, por lo que él llama el mejor interés del Estado. Le estoy pidiendo que así mismo, con esa pertinencia y eficacia, haga lo propio con el Contralor, que no quiera auditar las partidas circuitales. Y eso es lo que estamos ahorita mismo intentando, para que se mantenga de una manera efectiva. Es una solicitud. Más adelante en el Noticiero Estelar, mayores detalles sobre este tema y la respuesta que dé el Procurador de la Administración, Rigoberto González, a esta solicitud del abogado y catedrático Ernesto Cedeño. Retorno con usted, Estudio Principal Iván Donoso, Guadalupe Castillero. Muy bien, Linda. Excelente. Vamos a continuar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!